hola hola chicas y chicos bienvenidos a vuestro canal hoy de que os vamos a hablar pues hoy os traigo la gpd xp considerada la mejor consola modular del mundo android vale ha habido un declive de lo que eran las consolas android hace ya tiempo y parece que van a empezar a resurgir no te pierdas este vídeo que aquí os lo vamos a explicar todo y vamos a ver si es cierto lo que dicen vamos a ello pues vamos al lío bueno ya estamos por aquí vamos a entrar en materia y vamos a hablar de esta consola que en tanto se está hablando en las redes y que sale en junio de junio en enero del 2022 vale es una consola android modular ahora os vamos a explicar el por qué y vamos a ver en el vídeo lo que es un unboxing vamos a ver su interfaz características el movimiento de los juegos tanto actuales como lo que más le gusta a la gente que son las emulaciones tanto de nintendo 64 que en que youtube playstation psp dreamcast etcétera vale lo que tengo que avisar es en los juegos actuales va a mover cosas de android vale de la biblioteca de play store no va a poder mover juegos de steam ni epic porque no es un ordenador no es windows es android vale pero está considerada una de las mejores consolas que va a salir del sistema android luego vamos a ver también pues el tema de las características vamos a ver el potencial de la máquina que tiene y como os he dicho antes el tema de los movimientos de juegos lo único bueno que tiene esta consola y lo único bueno que ha hecho también xbox es que al poner el x cloud en la nube y es de android también vamos a poder jugar a juegos actuales también de tema de consola a través de la xbox que también os los voy a mostrar por el xbox game pass que podemos jugar juegos de la nube juegos de consola y los juegos de pc lo único va es que los únicos que vamos a poder jugar va a ser los de consola y los de la nube de acuerdo pues nada pues primero de todo os dejo con el unboxing el xbox game pass y I caught feelings, I caught these feelings I caught them, I caught them, I caught them baby, I caught them, I caught them, I caught them Well, well, we are back again, we have seen the unboxing, what it has inside, we have seen that name that we had said at the beginning, that it was modular Vamos a explicar un poquito el modular que es, y bueno, habéis visto también un poquito la interfaz de la consola Pues el modular, muy sencillo, habéis visto que se quitan de la parte derecha de la mano, se quitan los soportes de joystick para poner cada tipo de joystick según el juego que necesitemos El del lado izquierdo es fijo, que es una cruceta y un joystick, pero en el otro lado, pues según para lo que vayamos a utilizarlo MOBAs, First Person Shooters o aventuritas en general, pues podemos poner como si fuera un joystick de Xbox Y luego hemos visto también el modular de MOBA, que es el de los botoncitos 1, 2, 3 y 4 ¿Qué os ha parecido? Comentarme si esta consola, de momento, con lo que habéis visto, os apetece tenerla o no Luego os diré, y estará puesta también en la descripción, donde podéis obtenerla, donde podéis comprarla Y las empezaréis a recibir a partir de enero del 2022, ¿de acuerdo? Pues nada, pues ahora vamos con las características Bueno amigos, vamos a entrar en materia, vamos a ver esta consola, que es lo que lleva por dentro todas sus tripas Y vamos a ver si verdaderamente merece ese nombre de la mejor consola del mundo modular en Android Vamos allá, ahora vais a ver todas las características en impresión y vais a verlo directamente de la página En la que pongo la descripción, luego bajo, para que la podáis comprar, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a ello Aquí veis la pantalla, veis la página web que es Minix PC Y aquí veis la consolita, ¿vale? Que está en precio en dólares, pero que sirven para todo el mundo, ¿de acuerdo? Vamos a bajar por aquí y vamos a ver un poquito el tema Y lo vamos a traducir al español para que lo entendamos todos bien ¿Vale? Es la primera consola modular del mundo Android, ¿vale? Tiene unas 6,81 pulgadas y viene con el sistema Android 11 La CPU que ha montado es de 8 núcleos, que es una MediaTek Helio G95 Y su GPU es una ARM Mail G76 de 900 MHz Viene con 6 GB de LPDDR4X Y viene con una memoria interna de 128 GB Viene con el Dual Band Wi-Fi que vemos aquí La versión 5.0 Y está hecha para 4G, 3G y 2G La batería tiene 7000 mAh de cargable que está muy bien Luego vamos a ver aquí un poquito las fotitos de presentación que tiene la página Y vamos a ver un poquito la explicación del modular Vemos aquí la entrada para los cascos, la SIM Que es por lo que he dicho que también puede ser un celular para el tema de móvil WhatsApp, llamadas, etc. Aquí tiene un altavocito y el tipo C Para apagar, subir y bajar el volumen Y luego tiene los distintos módulos Que por eso se le llama consola modular Luego vamos a ver aquí los cambios de modular que tenéis aquí El joystick este, este otro Para los MOBA, para las aventuras, los First Persons, etc. Bueno pues aquí lo que decía Para enero del 2022 La consola Android Luego las funciones y servicios En vídeo, podemos ver vídeos en 4K 30 FPS Y en Full HD en 100 FPS En alta definición también en 240 FPS Todo esto es en formato vídeo Vale, van a ver un vídeo de YouTube Y luego viene con un decodificador El H265 Luego los frame rate de vídeo decoding Pues como os he dicho antes Puede ir a 30, a 120 y a 240 en HD Soporta todos estos tipos de formato Aquí os dejo como os repito En la descripción la página web En donde podéis adquirir esta pedazo de consola modular Android Que está considerada como una de las más potentes del mercado Bueno, volvemos otra vez a la cámara aquí Y como habéis visto La consola la verdad es que con todas las características Y todo viene bastante, bastante completa Bueno, qué decir Que aparte de todas las características que hemos visto Nos hemos dado cuenta que también lo podemos utilizar Como nuestro dispositivo móvil Vale, pues lo típico para poder llamar Mandar whatsapps, etcétera Y aparte de todo eso Tener el tema de consola Aunque yo personalmente Si esto lo comprara al final O decidiera comprarlo Lo utilizaría más que nada De base como para poder jugar Y tener el celular aparte ¿De acuerdo? Pues nada, pues ahora vamos a la chicha A lo que más nos gusta El movimiento de los juegos A ver cómo los mueve Vamos a ir primero con los juegos actuales Que como he dicho antes Será en la base De lo que es el Play Store Y vamos a ver también Juegos en movimiento del Xbox Cloud ¿De acuerdo? Pues vamos allá Os dejo con los juegos ¡Gracias! 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 una vez visto los juegos actuales la verdad es que los mueve bastante bien y se ve bastante bien quiero decir que todas estas imágenes están cogidas vale de otros youtubers que sí que le han podido testear yo no he tenido esa suerte pero por lo menos os lo digo aquí vale para avisaros porque siempre es un detalle bonito el decir que coges las cosas de otros youtubers que sí que han podido tenerla en sus manos y testearlas de acuerdo bueno pues nada pues ahora vamos a la entrada de los juegos de emulación que esto le gusta mucho mucho a la gente y la verdad es que yo me he quedado sorprendido en la calidad y la suavidad con la que mueve los juegos de emulación tanto de nintendo 64 gamecube dreamcast psp playstation que ahora vamos a ver de acuerdo pues nada os dejo con la emulación que es una de las cosas que sé que más os gusta vamos a ello vamos a ver vamos a ver vamos a ver ¡Suscríbete! 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 Bueno, chicas y chicos, esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo. Si tenéis alguna duda, algún comentario que hacer, no dudéis en hacer lo que yo gustosamente os responderé. Os dejo abajo en la descripción la página donde podéis comprar el producto y ya sabéis que para cualquier cosita aquí estamos. Pues nada, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias por apoyar el canal y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!